Veamos entonces ahora los distintos tipos de micro que tenemos para poder plantear una producción. Los micrófonos son una especie de lámina que vibra por la acción mecánica de la vibración del aire y esa vibración lo que hace es añadir un voltaje, la calidad de la circuitería interna del micrófono, el tipo de construcción y el resto de componentes electrónicos van a determinar cómo se realiza esa captura de sonido y esa conversión en audio. Entonces veremos que hay distintos tipos de micro y cada uno tiene una respuesta diferente. Podemos catalogar los micros de diferentes maneras. Uno es por su construcción, otro es por su patrón de respuesta o la direccionalidad según su uso o por la sensibilidad a diferentes frecuencias. Según la construcción nos podemos encontrar micros dinámico, micros de condensador, micros electret y micros de cinta. Bien, los micros dinámicos son los más comunes. Realizan un buen desempeño en situaciones difíciles porque según su construcción son bastante resistentes. La respuesta en frecuencias, aunque es amplia, es más o menos irregular. Entonces no es el micro mejor para hacer una captura fiel del sonido. Pero igualmente se pueden encontrar micros dinámicos de buena calidad. El micro de condensador es un micro de mejor calidad de construcción. Son muy sensibles a las distintas frecuencias, con lo cual es un micro que va a desempeñar una captura mucho más fiel. Requieren alimentación adicional Phantom o 48 voltios. También los micros de condensador a veces se pueden alimentar mediante una pila. Los micros electret son los micros que solemos encontrarnos en dispositivos como móviles, webcams, etc. Eso sí, el rango de frecuencias no es tan amplio como un micro dinámico o uno de condensador. Y por último tenemos los micros de cinta, que se suelen utilizar normalmente en estudio, porque son micros muy sensibles y muy delicados. Según el patrón de respuesta, que es básicamente la direccionalidad, nos vamos a encontrar micros omnidireccionales, que son capaces de capturar en todas las direcciones, son sensibles a todas las direcciones. Normalmente los vamos a utilizar en situaciones donde queremos capturar el sonido de ambiente. Micros unidireccionales, que son muy sensibles en una única dirección. Normalmente van a ser los micros que vamos a utilizar en situaciones en las cuales no queremos que aparezca el micrófono en escena. Y luego hay una especial definición de patrón polar, que es el cardioide, que son tipos de micro más o menos direccionales. Pueden ser cardioides, hipercardioides o supercardioides, en función de su mayor o menor unidireccionalidad. Es un tipo de micro que el esquema polar tiene forma de corazón y por eso se le llama cardioide. Podemos encontrarnos que diferentes tipos de micro, según su construcción, tengan diferentes respuestas polares. Según el uso nos vamos a encontrar los micros de mano, los micros de corbata, los micros de cañón o los micros de estudio. Los micros de mano normalmente son micros cardioides dinámicos o de condensador y son los que normalmente se utilizan en circunstancias en las cuales no importa que se vea el micro. Normalmente los músicos vocalistas van a utilizar micros de este tipo o en situaciones, por ejemplo, de entrevista callejera. Normalmente son mucho más sensibles en el campo cercano y no van a capturar ruidos no deseados. Los micros de corbata pueden ser también dinámicos o condensador, pero su patrón polar puede ser omnidireccional o unidireccional. Es decir, van a ser más sensibles a una distancia un poquito más alejada que no un micro de mano. En cuestión de micros de estudio vamos a encontrarnos una especialización muy grande. Es decir, podemos encontrarnos micros de condensador, micros de cinta, omnidireccionales, unidireccionales, sensibles a diferentes rangos de frecuencia porque se van a utilizar para capturar diferentes tipologías de instrumentos, por ejemplo, o diferentes registros vocales. Están más optimizados para la captura de frecuencias altas y otros para las frecuencias bajas. Suelen ser un poquito más voluminosos, son muy sensibles y normalmente requieren de algún tipo de sujección que evite las vibraciones, los ruidos provocados por las vibraciones o por los golpes directamente en los dispositivos de soporte del micro y también suelen ser los más caros. Y por último tenemos los micrófonos de cañón. Los micrófonos de cañón son los más utilizados en producciones audiovisuales porque nos permiten colocarlos a una distancia más o menos lejana del sujeto porque son unidireccionales y la respuesta en frecuencias es bastante buena. Son los más versátiles en ese sentido y normalmente son los que veréis con el típico operador, con la pértiga, direccionando el micrófono de cañón. Bien, una vez conocidos los tipos de micro, podemos grabar directamente a cámara o podemos hacerlo sobre grabadores externos o bien también con un ordenador a través de un interfície de sonido. Las diferencias evidentemente son obvias. El ordenador es un dispositivo que nos va a restar portabilidad. Por eso es mucho más normal utilizar cámaras y dispositivos de grabación tipo grabadoras externas. Una de las cosas que nos vamos a encontrar en sonido es el tema del cableado. Veremos que hay diferentes tipos de cableado. Los más habituales van a ser cables tipo Canon u XLR, jack, mini jack o micro jack según el conector o bien RCA. Son los tres tipos de cables más habituales. Bien, como ya he comentado antes, en sonido estamos trabajando básicamente con señales eléctricas, es decir, señala analógica. Entonces, ya he comentado antes, las conexiones de cableado se realizan en una dirección. Es decir, la información viaja de un dispositivo a otro en una única dirección. Entonces, la regla básica es conectar siempre una salida de un dispositivo a una entrada. Esto lo encontraremos en todos los dispositivos de audio normalmente. Y esta norma funciona siempre que las señales sean analógicas. En el momento en el que estamos trabajando con señales digitales, la información puede viajar en ambas direcciones. ¡Gracias!